El frío de las negronas Las negronas Rigo le traigo Flores Las mejores Rigo Montaña Vengo a ti Vengarte Para deserte Niño Ay mamá Nadie notan las negronas problemáticas El frío hicieron los propios Si ven el chuto son día video Un hombre que no se calla Gracias por estar de vuelta Aquí en diario 13, el diario de todos Por compartir a diario Las informaciones, las incidencias A nivel nacional e internacional Recordamos nuestra línea telefónica Son tres con salve automático Pero usted llama al 809 724-8962 Para sus denuncias, comentarios Aquí somos abiertos A punto contra punto No importa que esté de acuerdo con nosotros o no Pueden llamar Y recuerden también nuestra página en la web www.diariode3.com ¿Qué fue lo que le pasó a la amiguita mía? ¿A la amiguita mía? Este es el hombre parándula Porque él estaba en Nueva York El Lindsay Lowe Él está hablando de él ¿Qué le pasó? La retaron esta madrugada a las 4 de la mañana ¿Y ahora por qué? Un altercado que tuvo en un nightclub de la ciudad de Nueva York ¿Con el dinero que le regaló Charlie? Eso era guapa porque andaba conmigo Y entonces se sintió mal cuando yo salí Este señor quiere que es Raquel Ve a Raquel Ve a Raquel Ve lo suyo Esa es de las artistas norteamericanas Que tienen una fama extraordinaria Extraordinaria Quizás no tanta como Mucho talento O como Shakira Porque Shakira no es gringa O como la hermana de Michael No, estoy diciendo fama Como Janet Jackson Tal vez no tiene tanta fama así Pero es muy conocida Y tiene Y tiene una gran penetración Sobre todo en entes juveniles Bueno Está arrestada Está arrestada De las 4 de la mañana Yo creo que ya tiene un récord ¿Cómo que tiene un récord? Un récord de arresto Claro ¿Y qué es lo que le pasa a la muchacha? Creo que ya le gusta estar ahí trancada Problemática Mira, pasando algo local La joven de 28 años Francina Hungría Está ya de... Es posible que le den de alta Los médicos dicen que Su condición médica es estable Que le permite Ir a la casa Y está un médico Aquí en el país De apellido Melgen Médico de origen dominicano Que radica en los Estados Unidos Que quiso venir De manera gratuita Evaluar El ojo Izquierdo de la joven Que es el ojo que todavía tiene Para tratar de salvarle la vista Me parece apropiado Subrayar y ponderar Que hay muchas personas Que se han solidarizado Con esta joven La sociedad misma Y dicen que en unas dos semanas Los médicos están Evaluando si es apropiado Pero será en un lapso de dos semanas Que decidirán Si entonces sale del país O no Porque quieren ver la evolución Y todavía no está apta Para salir del país En lo que es Un medicamento Es recomendable Pero se le está dando seguimiento Al caso Dice que ella está triste Reza uno de los trabajos Pero que tiene mucha esperanza Y siguen pidiendo oraciones Nosotros nos unimos a esas oraciones Y desgraciadamente Volvemos a lo mismo Cuando hablamos de este caso De Francina Nos sirve De ejemplos De estandarte De cómo anda la violencia Y la criminalidad Aquí en la República Dominicana Incluso en el mismo día de ayer Asesinaron a una pareja En el ensancho Osama Con un niño De un año Que salió ileso Gracias a Dios Pero la pareja Que no tiene ningún tipo De documentación En ella Según la policía No se ha podido identificar Un hombre y una mujer Fueron asesinados A eso de las ocho y media De la noche Una persona Ellos iban en un vehículo Y una persona Los paró Aparentemente Lo conocían Porque bajaron El cristal inmediatamente En esto Hoy en día Yo por lo menos Yo no me detengo Si alguien Me para en la calle Si yo no lo conozco Y mucho menos Le bajo el cristal Es decir El hecho de que se hayan parado Se hayan detenido En su vehículo De noche Y hayan bajado el cristal Indican que conocían Es posible No lo voy a decir 100% Pero es posible La teoría está ahí Pero la persona Que se acercó Al automóvil A pie Sin mediar palabras Disparó inmediatamente Y salió trotando Por la comunidad De ahí Se usaron Hasta que fue perdido de vista Por personas Que allí Residen La policía Está realizando Una investigación Iban en un carro Onda Acor Tiene un CEDEN El carro Tiene un CEDEN El número telefónico Que si quieren identificarlo Tal vez Esa sea una señal Si el carro es propio Supongo que es la fórmula Ya la noticia sabrá El caso de esa joven Me ha hecho recordar En conocer el mismo Al caso de Jordi Veras Tan parecido En el hecho En la forma En que le sucedió No en el fin Del caso de Jordi Veras Era otro Era su eliminación física Entonces a mi Me ha llamado tanto La atención Ese hecho Por la Por la forma En que le atacaron Los bandidos O sea Cuanta gente No es víctima Igual que ella Todos los días En la República Dominicana Situaciones como esa Son incontables A la fecha Tenemos un problema Gravísimo De falta de seguridad Y eso mantiene A nuestra sociedad En ascuas Yo creo que Si ese Yo siempre he dicho Si ese no es el primer tema De preocupación ciudadana Cuidado Si es el número uno Mira me confundí un poquito En las informaciones Que dicen las versiones Que la pareja atacada Logró responder a la agresión A tiros Es decir Ellos también andaban armados Habría que ver eso Yo creo que todavía Está muy confuso El incidente Porque incluso la policía No se ha querido pronunciar De manera oficial Lo propio A nosotros Me parece Como medio Es esperar Que la Lo oficial La postura oficial Del caso Sea vertida Por la misma policía Por el vocero Máximo Báez Aibar Porque Nos llamaría Y nos llevaría a nosotros A especular En qué pasó y qué nos pasó Exacto Ese intercambio de disparos Por qué andaban armados Por qué tenían un niño En el carro Es decir Hay muchas Y empezando por la identificación De las personas Que todavía no ha sido Dada a los medios Ni a la población En general El bebé está a cargo De las autoridades Hasta que Las familias sean identificadas Y hay Hay varios hechos En los últimos días Ustedes mismos Lo han relatado aquí De acciones criminales Que no son buenas Y que tienen que ponerle el control Porque el Señores Ustedes no se imagina La preocupación Que tienen los ciudadanos Fuera de la República Dominicana Por este tema De la seguridad De los ciudadanos Más preocupación tiene Por ejemplo Que viven en ciudades Como Nueva York Que Te preguntan todos los días Qué es lo que pasa Cómo ustedes viven allí O sea Te preguntan Como atónitos Asombrados Y la peligrosidad Con la que uno se desenvuelve Entonces Eso es real Eso nos está pasando Todo el día en las calles Eso está sucediendo En el barrio La gente Tiene temor Porque El pequeño delito Déjame decirte El que no trasciende A la prensa como ese También es igualito Y nos pasa a cada momento Tenemos llamada Buen día Buen día Hello 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 How are you Good Men Good man Buen día Buen día Buen día Buen día Eheh 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 Se tu en llave Yo a volver Ahorita un cliente Aquí en la Andrés Pastorista Esto lo es Esto lo es Esmeralda De otro lado Esmeralda Esmeralda Oigan Si alguien está Que eso va a ser Yo no se si tu puede pasar por ahí No creo que tu entre Esmeralda En Mariel Un día Por donde? Esmeralda 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 Si Esmeralda Si la gente de Cienfuegos te oye Esmeralda 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 Gracias Gracias a ustedes por escuchar esta semana. Gracias. Gracias, Doble H. Pero sí, la de Cienfuegos, con el río que ellos tenían esta madrugada, con las lluvias, lo que es Monterrico y esa área del sector de Cienfuegos. Y algo que cayó en la madrugada, y presentamos las imágenes, hablamos de eso en el inicio, pareciera ríos las calles allí en esa localidad. Pero también hablando sobre lo que dice Doble H, me sorprende porque está en la Navidad sin hoyos. Ajá, eso es lo que te iba a decir, pero ahí tu programa de Navidad sin hoyos. No, pero tú dijiste que estaban resolviendo. Tú dijiste la semana pasada que estaban resolviendo. ¡Pero eran los hoyitos, Mario! ¡Yo los volví de la calle! Y yo te dije ver para creer. Míralo ahí. ¿En qué está el álbum de fotos de Diario de 3? Yo lo tengo ya, yo tengo varias fotos. ¿Tú tomaste fotos en los rieles? Yo tengo fotos de todo eso. Lo que pasa es que yo voy a salir el primero de enero. Han ido resolviendo. Tú ves el hoyo que está en la Navidad. Dijeron novedad sin hoyos. Es decir que el primero de enero no puedo ver el hoyo. Tú ves el hoyo tuyo que estaba... ¿El hoyo de él? Sí. Ahora yo tengo hoyos. Ok. En la Avenida Estrella Sala, ahí, después del Instituto Dominico Americano, que tú denunciaste en varias ocasiones ese hoyo y el próximo al elevado, se lo taparon. No, está ahí. No, lo taparon. Yo lo veía ahorita. Yo pasé por ahí ayer. No, pero ahorita lo vi tapado. Le pasé por encima. Ya, ha faltado. No, ha faltado. Ya, ha faltado. El Ministerio de Obras Públicas. Obras Públicas. Obras Públicas. Ah, bueno. Mira, hacerle un servido a la Policía, que también pasa por los campitos, los vistas, los tamborinos y demás, que más manos del centro de la ciudad. Que ayer, que hay un servido a la Tenera. Eh, que ya sabía que estás con un ojito. Que voy a hacerle un llamado a la Policía. Porque muchas veces, no te sorprende, que me quiero alentar base a las tres o cuatro de la mañana. O sea, a las dos y cuatro de la mañana, a las dos de la mañana, tengo un negocio de Irma Viper, a Madrid. Ya se están pasando, si están aquí. Sí, eso no va a poder. El Ministerio de Obras Públicas, que se ha convertido un teria de la riva. ¡Ah, mira, quiero también! Se le quedo en tu casa, que vaya a tu casa a recogerlo, y en que se traba a la pregunta. Pase buen día Ricardo, en un taxi se estaba trabando el arma. ¿En un taxi? No, no. ¡Hey! ¡Hey Pedro! Buenos días. Adelante. Buen día. Yo en el asunto de las calles, yo no sé cómo se trabaja aquí en este país, sinceramente. Porque yo iba a hacer más guardando. La gente estaba accesible, incasustable. Me arreglaron. Me arreglaron, me arreglaron un pedazo que yo no iba a poder escoger. Oye, ¿es verdad? Pero ahí está en tu casa. Cuando uno se pegó, los hoyos del medio, los dejaron así, y más adelante la arreglaron. ¿Cómo es? Espérate, espérate, espérate. ¿Las arreglaron o no las arreglaron? No, fue una chapucería lo que sea. No. Este, ok, te voy a aceptar el pedazo y la arreglaron nueve. Ajá. Los más para adelante eran los cojitos. Ajá. Lo dejaron así. Un poco más para adelante, se arreglaron. Para que se bañen nueve. Entonces, hoyos se les pongo. Mira, ella tiene ahí un punto. Porque quien... Está bien que se esté haciendo el trabajo, pero quien supervisa aquello. Ajá. Y la gente hace eso. Entonces, a quien le dan el contrato, te arreglan una parte, te dejan otra mal, te arreglan después otro bache y más adelante. Entonces, yo me pregunto. Si están arreglando, ábrelo en concreto. Porque esto es un trato de la gente que le dan el contrato 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 de la gente. Gracias. Es válido. Bueno, bebé, gracias por la llamada. Sí, es como un rebajito. Te pusiste ahí de lengua mime, ese chavo. Estás diciendo que no, que están arreglando. Míralo ahí. Míralo ahí. La gente quejándose. Cuando tú vas por una calle y ya conoces los hoyos, tú dices, bueno, me voy a echar un chin aquí que aquí hay uno. Caramba. Ahí aparece un hoyo nuevo. Pero no tan solo eso. Eso era un pique. Vete al hoyo, enfrente ahí del vivero de Domingo, Rodrigo. Nuestro amigo y compañero. Mi carrito lo pasa por ahí. Eso lo han supuestamente arreglado como 17 mil veces y yo tengo aquí cinco meses. Y ahí está el cráter. Ahí está el cráter. Si usted anda en un vehículo pequeño, usted tiene problemas para pasar. Incluso se te meten los vehículos que van en vía contraria. Para evitar el hoyo. Se te meten enfrente para evitar el hoyo. Y se arreglan ahí unos tapones. Pero es que hay un cráter ahí. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí. Sí. Con el libro de Juan Víctor Almosca. Esa es una cosa mía que a mí me duele tanto cuando yo no veo. Que es como cuando todo su negocio se pierde. Porque el señor del pueblo, ¿sabes? Entonces ellos, para la campaña, las helaron como él. A mí lo que hay que ir atrás. Y eso me hace mucho. Exacto. Ok, gracias. Gracias. Pero ha faltado. Coge Chargo. Pero ha faltado. Coge Chargo. ¿Dónde? El cerca, próximo a la fortaleza San Luis. No gané. No gané. Ahí ha faltado. ¿Tú sabes que ellos arreglaron? Sí, verdad. Eso ha faltado. En la Sadalá con 27 había un vacío muy grande que los carros chocaban frente a la estación de gasolina y al Kentucky. Ahí arreglaron eso. Pero eso es céntrico. Bien. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Y tenemos más información. Pero antes, miren lo que está pasando en Cuba. La cosa está a nivel mundial medio jodona. A partir del 1 de enero, van a pagar impuestos los cubanos. Y el reconocimiento por parte. ¿Cómo? Así como usted lo ve. Y el reconocimiento por parte de la ONU. De Palestina. De Palestina. Es un hecho sin precedentes. Muy interesante. Finalmente. Ya era tiempo. Pedro. 8.32. Vámonos a la pausa y regresamos con más. A pagar impuestos. A Bolivia en el 59. Dime. Todo bien ustedes por aquí.